En realidad nosotros entendíamos que era una probabilidad, o que teníamos altas probabilidades de que esto no suceda y por eso nos estábamos preparando para la situación, porque nuestro sistema productivo tiene mucha vinculación con sectores que hoy en Argentina presentan un riesgo enorme como puede ser Buenos Aires. Simplemente era una situación que podría suceder y que nosotros, tanto sociedad como Estado, tenemos que estar preparados para actuar en función de ellos. Los chicos, digo chicos porque son dos jóvenes que se encuentran bien, tuvieron un contacto directo con un postero de Buenos Aires, quien también ayer les confirmaron que dio positivo, así que entendemos que el nexo epidemiológico viene por este lado. Regresaron a la mejor etapa, ellos estaban exceptuados por su rubro, comenzaron a presentar síntomas, síntomas, los síntomas conocidos como la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, y se decidió hacer el hisopado, arrojando el hisopado luego, activar el protocolo, hacer el hisopado, arrojando luego ese hisopado, dos casos positivos. A partir de ahí comienza todo lo que vemos coordinando hasta ahora. Hoy nosotros hemos definido ir hacia una fase 1, una fase 1 mucho más estricta, que la fase 1 que todos conocimos. Hemos ido hacia un bloqueo total de la localidad, pero por sobre todas las cosas porque nosotros necesitamos, y ayer bajó el equipo epidemiológico de la provincia, nosotros necesitamos saber dónde estamos parados y dónde tenemos hoy el virus. Eso es lo que nos pusimos como objetivo primordial y ser humano.